En este video veremos cómo realizar correctamente el test SLAMP. Un test SLAMP positivo puede indicar la presencia de una hernia viscal o atrapamiento de la raíz nerviosa. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Terapeuta de pie y paciente sentado. Pedimos al paciente que coloque las manos detrás de la espalda. Luego le pedimos que realice una sifosis tanto en la parte dorsal como lumbar, manteniendo la vista hacia adelante. Después, como puedes ver, aplicamos una presión adicional con una mano para acentuar esta compresión sobre la columna y también flexionamos la cabeza. En este punto, nos aseguramos de que la parte superior esté completamente en flexión y hemos creado la suficiente tensión que nos permitirá, a través de la extensión de la rodilla y la dorsiflexión pasiva, observar si se reproducen los síntomas neurológicos que indican la positividad de este test. Tu paciente podría mostrar un aumento de los síntomas en cualquier etapa de esta secuencia. Si ese es el caso, no continúe con los movimientos secuenciales adicionales. El test de SLAMP es positivo si se reproducen los síntomas neurológicos. Algunas molestias como tensión en los isquiotibiales o restricción en la extensión de la rodilla o tensión en los niveles de la columna torácica T8-T9 son síntomas no patológicos que no indican un test positivo. En una revisión del año 2010, el test de SLAMP fue evaluado con rangos de sensibilidad de 44 a 87% y rangos de especificidad de 23 a 63%. Durante el test de SLAMP se estiran al máximo las estructuras neurales del canal vertebral y el foramen. El objetivo es provocar síntomas neurológicos patológicos como dolor agudo, entumecimiento o ardor en la extremidad inferior. Como hemos dicho, un test de SLAMP positivo puede indicar una hernia de disco o atrapamiento de la raíz nerviosa. Incluso si crees que el test de SLAMP fue positivo, como con cualquier prueba neurodinámica, no deberías ignorar la evaluación sensoremotora y de reflejos. Si quieres aprender más sobre las pruebas neurodinámicas, asegúrate de ver nuestro video sobre el test de elevación de pierna recta haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.